Esto es lo que vine a ver a Fespa exactamente, porque aquí podemos comparar lo que es el vinil con la calidad de la pintura. Descubrimos una oportunidad en el mercado automotriz. Son estos dos 40 colores que manejamos. Yo también traigo producción. Ah, yo no. ¿Tú lo acomodas el cabello? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta de mi canal. Soy César Velasco de CAR y en esta ocasión estoy en una expo que es un poco distinto a lo que normalmente manejamos en el canal. Se llama Fespa, que de lo que se trata esta expo es como de artes gráficas. Y yo estoy aquí porque investigando encontré que hay al interior algo que se llama Grab Masters School. Es decir, como una escuela, va a haber un concurso de estas personas que se dedican a aplicar vinil a los autos, ¿sabes? Lo que se conoce en inglés como Grab. Entonces vengo a ver qué proveedores hay de ese tema específicamente y bueno, ver el Grab School a ver qué onda, de qué se trata. Así es que acompáñame, vamos a ver qué hay por allá. Esto es lo que vine a ver a Fespa exactamente. Aquí en mi parte trasera, y me refiero a aquella, puedes ver que está el World Grab Masters México. Aquí están preparando otro stand. Me parece que lo que van a trabajar aquí es una demostración de instalación de viniles impresos. Y hacia allá está la parte que están en un concurso. O sea, están participando, hay jueces, puedes darte una idea de lo que están haciendo aquí. Yo no soy experto en esto, me encanta, sí, me gusta, me gusta el Grab. Lo he utilizado en mi auto y de hecho estoy buscando hacerlo con la camioneta. Pero vamos a echar un vistazo. Vamos a ver qué están haciendo por este lado. Acompáñame. Como puedes ver, están haciendo un análisis de la calidad de la instalación. Tengo entendido que las personas que son los jueces vienen de España. Son unos expertos en España. Entonces, están evaluando la calidad de la instalación del vinil. O Grab, como le quieras llamar. Vamos a dar la vuelta. Vamos del otro lado a ver qué encontramos. Acompáñame. Vamos a dar toda la vuelta, completamente del otro lado. Quiero ver qué es lo que hay ahí. Y aquí vemos unas motocicletas que me imagino que ya se los instalaron, no estoy seguro. Pero parece que sí, porque están igualitas. Ya aquí vemos cómo están trabajando un retrovisor por un lado. Por otro lado están trabajando una puerta. Pero bueno, está en proceso. Les dan cierto tiempo. No sé exactamente cuánto tiempo les están dando. Me parece una media hora por lo que escuché. Y pues lo que alcancen a trabajar. Entonces, acompáñame. Vamos a este stand a ver qué es lo que están haciendo. Esta zona en la que estoy es el World Rap Masters. Y de hecho, puedes ver aquí en el piso que dice World Rap Masters School. Y arriba dice Grab Masters by Avance. Y ese Grab Masters es algo de lo que vengo a ver. O sea, básicamente investigando en redes, me encontré con esa marca de Grab. Yo no lo había visto. Pero me di cuenta que es una marca que está hecha en México. Definitivamente los que trabajan aquí van a tener mucho más información. Y ahorita me voy a acercar con ellos y les vamos a preguntar a detalle. Porque lo que están haciendo en este Tiguan. Están instalando ese vinil como Grab School. Mira, puedes ver que en el cofre dice... Aquí en el cofre puedes ver que están utilizando un vinil marca 3M. Y por ahí dice Grab Masters by Avance. Entonces, están haciendo una demostración. Porque este vinil es para rotular autos. Es decir, si es un auto de una empresa que se dedica a vender refrescos. Pues bueno, llevará la marca ahí. Y lo que están haciendo en este momento es mostrar las técnicas de instalación. De este vinil que es marca 3M. Sin embargo, podemos ver los rollos del lado izquierdo. Allí están los rollos. A ver, vamos a pasar por ahí. Yo veo que pasan y pisan. Pero no sé si puedo pasar y pisar. Y algo que estamos buscando en un vinil, pues bueno, es la calidad. Sin embargo, así como lo ves, no es básicamente como está. Hay que quitarle una cubierta. O sea, tiene como un enmicado, una capa protectora. Allá en la parte de atrás vamos a ir a ver las muestras. Hay unas muestras de vinil. Y aprovechamos para ver si en el camino podemos hablar con alguno de los representantes de la marca. Acompáñame. Este auto desafortunadamente es blanco. Me hubiera encantado que fuera otro color. Un color oscuro. Es decir, un gris oscuro. Un color negro. Para que pudiéramos ver la calidad de la pintura. Porque aquí podemos comparar lo que es el vinil con la calidad de la pintura. Y algo que a mí no me gusta de las pinturas que son originales. Es que en ocasiones tienen un terminado que se llama cáscara de naranja. Que se ven como grumitos. Y aquí en el vinil vemos que es mínimo. Tiene esa cáscara de naranja, pero la verdad es que es mínimo. Las condiciones en las que se está aplicando aquí el vinil no son las ideales. Porque hay un poco de polvo, un poco de tierra. Pero por eso llegamos a ver que está atrapada. Sin embargo la calidad, algo que yo estoy buscando es ver la calidad. En este caso pues tiene un aperlado. Alcanzas a ver el tono aperlado. Y algo que me llamaba la atención es que cuando lo ves en el rollo. De hecho por allá atrás está el rollo. Acompáñame. Este es el mismo color. No sé si lo alcanzas a notar, pero no se parece. Sin embargo este es el rollo. Y mira, de hecho aquí está la marca, Full Grab. Ahorita platicaremos con alguien para que nos lo aclare. Pero algo que vemos es que cuando lo doblas. Y tiene las curvas. Ahora sí ya notas. Ese aperlado que te comentaba. Tiene una cubierta. Mira. Esta es la cubierta de la que te hablaba. Mira, tiene una cubierta. Pero bueno, ahorita lo está protegiendo. Y por lo que veo aquí hay un experto. Porque su camisa dice Full Grab. Entonces ahorita que se desocupe vamos a aprovechar para hablar con él largo y tendido. Vamos a ver qué hay por acá. Y aquí veo algunas muestras más de colores. Que esto lo tienen aquí como un muestrario. Aquí hay otro color. Como morado, azul. Y había visto por ahí unos catálogos. Pero ya no los veo los catálogos. Entonces voy a preguntarle a alguien a ver si me puede mostrar un catálogo. Entonces, pero quizá más adelante vamos a buscar eso. Entonces vamos a tratar de hablar con alguien. Solo que están súper ocupados con sus clientes. Pero vamos a hacernos un espacio. Acompáñame. Estoy con Araceli. Araceli es la gerente comercial. Y le voy a hacer unas preguntas. Porque como te comenté, yo investigué en línea. Encontré algo de información. Pero no hay como tener contacto con quien realmente sabe. Araceli, cuéntame. Veo que en todos lados dice Bye, avance. ¿Qué es avance? ¿Qué es avance? ¿Qué es avance? El tema es importante en donde llegamos a de dónde viene todo esto y la experiencia que tenemos. Avance es una empresa que está posicionada en el mercado desde hace 33 años. Tenemos más de 21 sucursales en el país. Es que ahorita estamos ya en proceso de seguir creciendo para tener más. Y la verdad es que vendemos muchísimos productos para diferentes industrias. Principalmente para industria gráfica. Todo lo que tenga que ver con impresión de viniles, de lonas, de acrílicos. Todo lo que te puedas imaginar. Y en este proceso descubrimos una oportunidad en el mercado automotriz. Y entonces creamos nuestra propia línea de Grab, que se llama Full Grab, nuestra marca. Y nuestra plataforma se llama Grab Masters, que es la que estamos presentando. Entiendo, entiendo. Ya me hace más sentido. Sí, sí. Entonces, es una gran empresa. ¿De dónde es la empresa? Nosotros estamos con nuestra matriz en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, al norte del país. Pero tenemos muchas sucursales distribuidas en diferentes lugares estratégicos. Casi fue como nos encontraste en Querétaro, ¿verdad? Yo fui a Querétaro. De hecho, andaba en otra expo de no me acuerdo qué. Algo en tema automotriz. Busqué, vi que estaban en Querétaro y fui a ver el material y lo vi. Pero no hay cómo verlo instalado. No. No hay cómo verlo instalado. Hace una gran diferencia. Y lo mejor de todo es que aunque manejamos diferentes marcas, desarrollamos nuestra marca propia, que tiene una excelente calidad, pero está en un nivel de precio mucho más competitivo en el mercado que las marcas, digamos, más internacionales. Lo interesante aquí es que ofrecemos una gran línea de colores, muy buena calidad, pero el precio es más accesible para nuestros clientes. Eso hace que la oportunidad de mercado para ellos también sea mucho mayor porque pueden instalar y ganar un poquito más ahí en sus instalaciones o también pueden manejar precios más competitivos en el mercado. Se le puede trasladar ese beneficio al cliente final. Ok, ya entiendo. Y una duda que surge siempre. ¿Sí? Oye, si cuesta menos... ¿Qué tan buena es? Exactamente. Esa es la principal duda. Por eso te dije que tenías que venir a verlo. Ya lo viste instalado. Ya lo viste. Pero y con el paso del tiempo, ¿cuánto tiempo tiene este Full Grab? Es importante mencionar que estos materiales, cada uno tiene diferentes especificaciones dependiendo de sus acabados y dependiendo del tipo de instalación. Nosotros manejamos con durabilidad de dos y de cuatro años. Ok. Es muy importante mencionar, y quiero de verdad para que tu público lo sepa, es que no puedes poner cualquier instal... instalar cualquier vinil en un vehículo. Este es un material especial, chicos, porque ¿qué pasa? Hay gente que pone cualquier vinil que encuentra y al momento de levantarlo... Te llevas la pintura. Te llevas la pintura. Entonces, la verdad es que es un material de excelente calidad. Tienes que verlo para que veas la variedad de colores. Ahorita los voy a mandar con Alonso, que es nuestro especialista en este mercado. Y te va a explicar todos los detalles técnicos de por qué probar Full Grab. Perfecto. Araceli, te agradezco muchísimo toda la información de Avance. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Pues como nos dijo Araceli, te voy a mandar Alonso para que te explique toda la parte técnica. Y aquí está Alonso, que es el desarrollador de negocios de Avance, que ya nos van desdoblando cómo está esta marca. Entonces, vamos a platicar la parte técnica de estos productos. Durabilidad, qué tipo de producto se trata, y todo lo demás que tengamos que saber. Porque si tú estás interesado en instalar un Grab en tu auto, esto es todo lo que tienes que saber. Alonso, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Cuéntanos, cuéntanos qué onda con la parte técnica. ¿Qué es lo que tenemos que saber cuando queremos ponerle un Grab a un auto? Claro. Bueno, es muy importante saber qué tipo de vinil vamos a utilizar. Porque hay muchos tipos de viniles y cada uno es para una necesidad diferente. Hay viniles que son para uso en corto plazo, que normalmente se utilizan para publicidad pequeña o corto plazo, que son viniles muy económicos. Hay quienes utilizan esos viniles para rotulación vehicular, que sí, muchas veces les quedan bien, pero hay un problema. Como no son para eso, puede traer repercusiones sobre el auto, al corto tiempo se empieza a levantar, incluso a querer removerlo, va a dañar la pintura. ¿Por qué? Porque no son viniles expertos para esto. A diferencia de los viniles que sí son fabricados, pensando en instalarlo en vehículo, que son como los que nosotros estamos comercializando. ¿Qué son? Les paso un poco de Full Grab, para que lo puedan reconocer que sí es Full Grab. Viene con el liner impreso con el logo. Ok. Tenemos gran variedad de colores. El que estamos viendo ahora es el Magic Purple, que te cuento un poco de la historia de este vinil en particular. Cuando lo lanzamos, hicimos un concurso en nuestras redes sociales, que les invito a que nos sigan. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo ponerle. Era un color tan bonito que no sabíamos cómo ponerle. Entonces, lanzamos ahí una convocatoria, hubo votaciones, y la gente se decidió por ponerle Magic Purple. Y estoy mostrando este porque es uno de nuestros productos más vendidos. Entiendo. La verdad es que es un producto, un ganacabado, que no encuentras tan fácil en otras marcas. Entonces, es una distinción. Bueno, ok, volviendo al tema de las cuestiones técnicas del vinil, que es lo que nos tenemos que fijar para conseguir optar por un vinil que va en un vehículo, es lo siguiente. Primero, que el vinil se pueda desprender con facilidad. ¿Qué pasa cuando no se puede desprender con facilidad? Puede ser que el vinil no está bien almacenado, o bien que ya excedió su tiempo de vida inútil en almacén, regularmente es de un año. O sea, como que se hace más pegajoso. Se hace más pegajoso, sí. Ok, entiendo. Cuando la adhesiva se le conoce, como si el vinil estuviera caduco. ¿Por qué? O sea, de que lo fabrican un año para usarlo. Sí, desde que se empieza a almacenar hasta un año. Ah, ese es un punto importante. Porque el adhesivo, al final de cuentas, es un químico, y el químico pues tiene un tiempo de vida. Entonces, cuando se empieza a amarillentar, cuando empieza incluso a oler feo. Entonces, ahí es donde tenemos que sospechar. Ok, segundo, quizá aquí no se alcance a apreciar mucho, pero este vinil tiene una tecnología que se llama liberación de aire. ¿Y para qué sirve? Para evitar que se acumulen burbujas. Ah, bueno. Sí, si se fijan, este patrón, que son como puntitos, forman unos canales. Sí, del lado de abajo. Exactamente. ¿Cómo se le llama esta parte? Esto se llama liner. El liner. Y es un papel, es prácticamente un papel. Es donde viene pegado. Exactamente, y es de dos caras. Esta es papel normal, y esta viene siliconada. Y se ve licita. Esta se ve licita, licita, ¿no? Exactamente. Y del otro lado... El que es siliconado es para que no se pegue permanentemente el vinil. Y del otro lado se le ven las rayitas. Exactamente. Ok, como pequeños canales. Exactamente. ¿Y esos canales son para? Para que al momento de hacer la instalación, no tengamos que tener tanto cuidado o tanta precisión al momento de hacer la instalación. ¿Por qué? Porque si nosotros lo instalamos, al momento que nosotros hagamos presión, vamos a ir sacando el aire que se acumule, y así vamos a evitar burbujas. Si se generan burbujas, estas burbujas, con el paso del tiempo, se van a empezar a despegar. Va a ser que la burbuja sea cada vez más y más grande. ¿Por qué? Porque es aire que se quedó atrapado. Pero entiendo que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ok. Exactamente. Ok, entiendo. Sí. O si llegara a pasar, tú le vas a pasar a la presión y esa burbujita se va a deshacer. Oye, ¿y necesita calor para instalarse? El calor, ¿para qué lo necesitamos? El calor se utiliza para la rotulación en vehículos, cuando es una superficie más compleja, que me refiero con una superficie más compleja, cuando son las curvas. Por ejemplo, aquí en el cofre, si lo alcanzamos a ver un poco, el que estamos viendo es un vinil que se imprimió. Pero en esta parte, si se fijan, es un área curva. Aquí se tiene que ver estirado el vinil para que con el calor se amolde a la forma que tiene. Sí, lo mismo podemos ver en el costado, a las molduras, a los detalles más estéticos que tiene el vehículo. Pero ya, por ejemplo, en superficies planas como esta, el calor prácticamente se utiliza ya al final para hacer un sellado. O sea, se debe instalar y después aplicarle calor. Después aplicarle calor. ¿Cuántas veces, una vez? Bueno, una vez, ya al final. ¿Para qué? Para que se selle el vinil. Sí, porque si no, sería muy fácil de que se desprendiera. Ok, yo entiendo. ¿Y eso no lo hace más pegajoso y que se lleve la pintura? No, porque es una pintura, perdón, es un adhesivo que según la marca, según el tiempo que determine la marca, va a ser removible. Por ejemplo, en el caso de Fulgrap, es removible hasta por dos años. O sea, lo puedes dejar dos años, lo quito en dos años y no se lleva la pintura. Exactamente. Ok. Si ya ha pasado esos dos años, no quiere decir que se va a traer la pintura, sino que ya tienes que tener más precauciones, como a volverle a aplicar calor, que va a hacer que se broma más fácil, o ya posteriormente utilizar algún tipo de líquido que remueva ese adhesivo. Ok, entiendo. Es recomendable darle nuestro tip o nuestra recomendación a nuestro cliente final que le rotulamos su auto de que ese vinil no debe dejarlo más de dos años si es que quiere tener un resultado más óptimo. Perfecto, Alonso, gracias. Si juntáramos todos los colores que tienen, ¿cuántos tiene Fulgrap? Mira, quiero contarles un poco de por qué nació Fulgrap antes de ir a la parte de los colores. Nació por la necesidad de nuestro mercado. Originalmente vendíamos una marca premium, era nuestro top, pero era un stock muy limitado y los tiempos de entrega eran muy largos, era comprar el rollo completo, entonces, vaya, pues no se ajustaba a las necesidades de nuestro público actual, de nuestros clientes actuales. Entonces, Fulgrap deriva de la necesidad de clientes que buscan que el producto sea más accesible, que el producto sea de entrega inmediata y obviamente que tenga una variedad de colores. La marca nació hace ya tres años, empezamos con ocho colores, los más básicos que te puedas encontrar. El arco iris. El negro, blanco, rojo, fibra de carbono, uno que otro azul, eran ocho colores y ya. Después crecimos a 18, ahorita estamos en 40 y vamos a cerrar el año con 100 colores más. O sea, 180. Ah, 140. 140 colores. ¿Por qué? Porque la gente demanda más. O sea, nos preguntan si tenemos tal o cual acabado, tal o cual color, entonces, pues el cliente es lo que pide. Y como fábrica, pues es relativamente sencillo y rápido hacerlo. Sí, exactamente. Fulgrap, le quiero comentarles, es una marca registrada en México que es exclusiva de Avance. Oye, ya que dices que es de México, te cuento que en este canal nos ven en toda Latinoamérica. Excelente. ¿Qué onda ahí? O sea, ¿ellos pueden comprar estos productos? Oye, miren, se pueden comprar, pero pues no contamos con un punto de distribución en Latinoamérica por el momento. Pero podrían comprar en línea. Podrían comprar en línea, ya se tendría que evaluar el costo de exportación, el costo de paqueterías y demás, pero claro que se puede hacer. Pero es que en ocasiones, la gente que está en Colombia, en Argentina, me dicen, comprar desde Estados Unidos es muy caro para ellos, pero ya comprar desde México probablemente ya no es tan caro. Nos encontrarán en plataformas como Mercado Libre. Si ustedes buscan vinil fulgurab, en Mercado Libre nos van a encontrar también. Mercado Libre México. En Latinoamérica puede ser más fácil que ellas lleguen a través de Mercado Libre. Eso es un buen tip. Entonces, 40 colores, 140 para fin de año, venta en línea. Y me imagino que estos 40 colores que tienen actualmente hay brillantes, porque aquí vemos este color que brilla. Sí, este color es uno de los especiales, de hecho lo estamos lanzando en Pespa, lo hemos tenido guardado para que lo conoceran los clientes. ¿Qué es el que tiene aquí? Es el que tenemos acá, que acaban de ver en la camioneta. Este color pertenece a nuestra serie Candy. Actualmente solo hay dos colores de la serie Candy, que es este Candy Blue Purple, morado azul, y tenemos el Blue Green, que es verde y azul, con un efecto aperlado, que torna sol, si lo alcanzan a ver. Sí, en el auto se ve muchísimo mejor. Sí, aprovechando nuestros viniles PPF, perdón, nuestros viniles Full Grab, viene con esta capita de plástico, es como un acetato. ¿Esto para qué sirve? Para proteger el vinil o el acabado del vinil, para que no se maltrate en lo que está almacenado, en lo que se traslada, etcétera. Y este se remueve antes de hacer la instalación. Ah, ok, entiendo. Sí, esto como una característica del material. Dentro de los Candy, vamos a traer ocho colores más de la serie. Ocho más, ok. Entonces ya va a haber más variedad de colores. Perfecto. Y veo que hay mate. Hay mate. De hecho, esta es una línea ultra mate, si se alcanza a ver un poco más de cerca, se nota un poco más liso que el mate común. Este que vemos, la verdad, es uno de mis tonos favoritos. Se llama ultra mate Yellow Lime. Ajá. Y es un color que me gusta mucho. Ok. Sí, tenemos ahora un que tiene un efecto metálico aperlado. Este es el Electric Orange. Este es el Electric Orange. También es uno de nuestros productos top. Es uno de los materiales o colores que más se venden. Y pues para presumirles también nuestro empaque, también para que sepan que su producto es fulgurado original, esta es la caja en la que viene. Ok, entiendo. Y lo que traes ahí en la mano es el catálogo completo. tenemos el catálogo, lo pueden encontrar. De hecho, aprovechando que estamos en FESPA, pueden visitarnos para poder conocer la variedad de colores. Son estos dos 40 colores que manejamos. Como mencionabas, hay acabados brillantes como este amarillo, hay acabados ultra mate como el que acabamos de ver. Por ejemplo, hay otro ultra mate orange. O por ejemplo, el mismo color pero en diferente acabado. Por ejemplo, este es el Caribbean. Este es el ultra mate y este es el gloss. Es el mismo color solo que en diferente acabado. Tenemos también unos holográficos. Este es el Magic Purple, por ejemplo, el negro mate. Satinados, metálicos, metálicos satinados, fibra de carbono, por supuesto. También ya metálicos más brillantes. Colores que están muy en tendencia, que son estos acabados militar o oliva. Este es el el Fire Orange, perdón, el Fire Orange. Sí, y el Viper Green. Este cerámico también es un color que me gusta mucho. y aquí vemos los que estábamos de los que estábamos hablando, los gloss candy. Los candy. Sí, exactamente. El aluminio mate. La verdad es que por acabados y texturas no paramos. Oye, próximamente vamos a traer muchos más acabados. Les repito, sigan nuestras redes sociales para estar enterados de los que nos vemos. ¿Y cómo están en redes sociales para que los encuentren? Ok, nos encuentran como Grab Masters México. Grab Masters México, perfecto. nos pueden reconocer por nuestro logo, acá pueden verlo para que sepan a qué empresa es. Oye, ya alguna vez yo tuve Grab en un auto y la verdad que me están dando ganas de ponerle Grab ahora a una camioneta, entonces pues vamos a platicar y vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. Perfecto. Pues Alonso, muchísimas gracias por este espacio y pues mucho éxito con tu marca. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues eso es todo, ya se dieron cuenta una nueva marca, una marca mexicana con todos los beneficios que ya nos comentaron, entonces échale un vistazo y si te interesa te voy a dejar todos los datos de la compañía en la descripción del video y también anclados como primer comentario. Por el momento es todo, hasta la próxima. Hasta luego.